A la huelga compañeras, no vayas a trabajar. El 8 de marzo también vamos a la huelga por todas las mujeres que no pueden hacerlo, por las que no tienen papeles, por las que no tienen contratos, por las mujeres privadas de libertad que se ven obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud que ni siquiera tienen derecho a sindicarse. Yo leo a la huelga del 8 de marzo para acabar con la brecha salarial, que en España afecta a todas las mujeres independientemente de nivel formativo y origen, y lo que supone que cobriríamos un 13% menos respecto a los hombres por cada hora de trabajo. Hago huelga porque en mi puesto de trabajo en un sector masculinizado estoy harta de que se dirijan a mí con un lenguaje ofensivo. Vamos a la huelga porque el sector social sigue siendo un sector feminizado. Y nosotras este año, el 8 de marzo, vamos a hacer huelga para luchar por mejorar la conciliación familiar. Porque estamos hartas de este sistema heteropatriarcal y capitalista que nos oprime, nos explota y nos invisibiliza. En el estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres y a la huelga general. Amén.